¿Qué es un granuloma umbilical? Un granuloma umbilical es un término médico que se usa para describir una parte de la piel que permanece en la zona naval de un bebé después de que se cae el cordón umbilical. La razón exacta por la cual algunos bebés desarrollan un granuloma umbilical, mientras que otros no lo hacen, no se entiende claramente, y no hay evidencia que sugiera que haya algún problema de higiene involucrado. El tratamiento puede incluir el uso de productos químicos especiales o un tipo de hilo quirúrgico, dependiendo de la situación individual. Cualquier pregunta o inquietud sobre un granuloma umbilical o la mejor opción de tratamiento para una situación particular se debe discutir con un médico u otro profesional médico. Si bien no se conoce una forma de prevenir el desarrollo de un granuloma umbilical, una higiene adecuada, puede evitar la posibilidad de que surjan problemas adicionales, como una infección. El cable debe limpiarse cuidadosamente varias veces al día hasta que se caiga con agua o alcohol. Algunos médicos ya no recomiendan el uso de alcohol, aunque muchos padres reportan menos problemas con el área del cordón umbilical cuando usan alcohol. Cuando nace un bebé, se corta el cordón umbilical, dejando un muñón, corto que se seca y se cae unos días después del nacimiento. En algunos casos, este proceso no ocurre normalmente, y queda un pequeño tallo de carne después de que el resto del cordón umbilical se haya caído. Un tipo especial de producto químico conocido como nitrato de plata se usa comúnmente para quemar el granuloma. No hay nervios en este tallo de la carne, por lo que no hay dolor ni molestia para el bebé durante este procedimiento. En algunos casos, se puede usar nitrógeno líquido en lugar de nitrato de plata. Con menos frecuencia, el hilo quirúrgico se puede atar al granuloma umbilical, causando que el tejido muera y se caiga sin dolor. Varios tratamientos pueden ser necesarios cuando se usa nitrato de plata o nitrógeno líquido para extirpar el granuloma umbilical. El método de hilo quirúrgico no es tan popular como lo era antes debido a la posibilidad de complicaciones. Si los métodos de tratamiento menos invasivos no tienen éxito, la intervención quirúrgica puede ser necesaria para extirpar el granuloma umbilical. El personal médico discutirá las diversas opciones de tratamiento con los padres del niño afectado y ayudará a decidir cuál es el tratamiento más adecuado para la situación individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!